El oficio de las cajoneras es uno de los tantos oficios callejeros que son parte del comercio popular y digo que son porque lo han sido en el pasado, pero también hay una relación con el presente a pesar de todos los cambios y las transformaciones que ha vivido Quito. Desde el siglo XIX aproximadamente se empieza a tener registro de este oficio que es muy interesante primero porque era hecho exclusivamente por mujeres, mujeres en su mayoría cabeza de hogar, cabeza de familia que buscaban una forma de ganarse la vida, el sustento diario como dicen. Ellas salían con estos cajones, son estas estructuras, este es uno muy antiguo pero las que los comercializaban en el siglo XX eran una especie como de armarios movibles digamos, que tenían ruedas. Estas mujeres salían a los espacios públicos donde la gente acudía a hacer sus compras recordemos que el centro histórico hasta bien entrado al siglo XX pues era un espacio de muchísimo movimiento comercial la gente viene acá a hacer las compras y de eso todavía nos quedan muchos remanentes hasta hoy. Yo tengo conocimiento desde mi bisabuela y llego a ser parte de una economía familiar es por eso que a partir de lo que sé desde mi bisabuela se fue generando ese tipo de herencia por así decirlo en que sobre todo todas las mujeres de la casa fuimos aprendiendo. El modelo de mi madre son estas, no sé si podemos ver, este representa lo que es un hombre y esta es una mujer. Es una representación del muñequito que en esos tiempos, en los años 1920, crearon para que los niños jueguen o sea, todo nace con la, por darles el juguete a los niños y crean la muñeca. La plaza de Santo Domingo ya fue limitada en lo que respecta a lo que en ese momento no sé cómo les llamarían ahora, pero en ese momento les llamaban las cajoneras, las señoras cajoneras. Entonces eso fue desapareciendo y empezaron a aparecer las tiendas artesanales donde casualmente no han puesto mucho de interés en esto. Digo que el oficio no ha desaparecido del todo porque hoy hay una suerte de nuevas cajoneras mujeres sobre todo en la calle Sucre junto a la iglesia de la compañía que bueno, ya no son cajones como estos, son otro tipo de elementos pero ellas siguen vendiendo elementos muy parecidos a los que vendían las cajoneras por ejemplo, te venden controles remoto de las televisiones, muchísimos cordones, cintas y bueno, también van a vender, van a hacer una suerte de carameleras, entonces ahí es donde les llamamos las nuevas cajoneras.